La revancha de artes marciales mixtas entre Ricardo el Matador Mayorga y el costarricense Sergio Checho Artís se realizará este sábado 14 de diciembre en el Casino Faraos. Ambos peleadores se mostraron seguros de obtener el triunfo en el enfrentamiento. Una vez, yo voy a noquearlo. Yo lo voy a noquear. Una vez que lo noquee, lo voy a despedir al aeropuerto y le voy a encajar la cinta de mi Costa Rica. Y lo voy a noquear, para que no ande hablando mucho. Esta vez sí lo voy a noquear. Y el entrenador, Sergio Mechado, que está aquí, sí, en verdad, que está con él, pero ¿hace cuánto? Nadie aprende en un día, niño. No tenemos ni 50 días de haber peleado. Nadie aprende en un día. Baila mejor, baila mejor samba. Enseñale samba, quiero que el samba va a favor. No, pero samba, vamos a sambar después de la pelea, créanme. La verdad estoy cansado de las palabras de Mayorga, creo que habla demasiado. Y no solo yo estoy cansado de las palabras de Mayorga, sino que el pueblo nicaragüense también. Este, de 10 personas, 7 me dicen que le rompa la cara y me dicen que les cae mal y ojalá que le gane. El estadounidense Brian Greene, quien retoma a Jorda a una pelea a través de YouTube, apareció en la conferencia de prensa y repitió su deseo de combatir con el ex campeón mundial de boxeo. Yo voy a pelear de pie, taco a taco. Eso es la mejor pelea del siglo. Eso va a ser arte marcialista contra boxeo. Eso va a ser las peleas mejores. Tal vez yo voy a dormir. Yo entiendo que vos puedes noquear, hombre. Yo soy fanático de peleadores que pelear para terminar. Y yo soy de la misma manera. Entonces, esta va a ser la mejor pelea que pueda pasar en Nicaragua. Esta va a traer bastante atención mundial a Nicaragua, de todo el mundo. Yo soy reconocido en el mundo de boxeo con mi pelea con Kimball Slice. Yo también soy reconocido. En otras palabras, tú estás diciendo que este es una locura. Este es una payasada pelear con este, una perdida de tiempo. ¿Tú quieres pelear conmigo? Yo voy a buscar el primer asalto. Y después, en el parqueo de afuera, lo puedo pelear contigo. Hombre, yo soy un peleador profesional. Eso es estúpido. El entrenador del techo, el brasileño Sidney Ferreira Machado, fue finalmente quien retó a Green a pelear este sábado.